Natalia Corbarán. Vamos a pasarla bien por Crónica Televisión hacia todo el país. Dices, Nati. Y pensar que tú ayer fuiste todo un señor tan galante y sutil que robaste mi amor valiente varón que cualquier mujer sueña. Me están las palmas, a ver. ¡Arriba! Y qué mágico fue hasta donde duró hasta que esa mujer, quién sabe qué te dio te volviste tan rígido, te burlaste de mí. ¡Vamos, dice! Y ahora solo escucho ¿Cómo intentas ponerle las riendas del pobre masoquista? Dime quién pisoteó Ese orgullo de hombre, qué ridiculez Si ayer fui solo tuya, hoy como te ves te arrastras tan bajo por esa mujer Eres un pobre perro que no se llama a sí mismo Revolcado en el suelo Revolcado en el suelo sin dueño y sin sentido Un tonto a quien entrañan en sus propias narices El peor de los ciegos Eres un pobre perro que no se llama a sí mismo ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Ven arriba todos juntos Y de nuevo a vos presentando estas canciones en vivo Eres un pobre perro ¡Pobre perro! ¡Pobre perro! Para la amiga Noelia Nati sigue y esto dice Yo creí en ti Tú me usaste como un juguete Infeliz Creyéndote que eras vivo Te solías reír De la mujer que te había dado Todo su amor Infeliz Ya me cansé de todos tus enredos Fuera de aquí Hazle creer a otra tonta Que ciega fui Y tú gozabas como se reían De la conmuda que a tu lado iba ¡Dice! Infeliz Ya se acabó este juego Se terminó Vas a venir pidiendo Mi perdón Ya se acabó todo esto Se terminó Infeliz Me encanta todo esto De ir y venir Jugando a dos puntas Eres feliz Ya se acabó tu historia Llegó tu fin ¿Cómo? ¿Dónde están las pánicas? Bien arriba todos Para todos los amigos del sur Para todos los amigos del sur Para todos los amigos del salto Para veo Para Chaco ¡Feliz! 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 Ya se acabó todo esto Se terminó Infeliz Te encanta todo esto De ir y venir Jugando a dos puntas Eres feliz Ya se acabó tu historia Llegó tu fin Infeliz ¡Feliz! ¡Feliz!